O que se conmemora a partir de la revuelta del Stonewall Inn, donde se mecharon travesis, lesbianas, gays con los policías. Con los policías en Nueva York. En Nueva York, para poner alto al abuso policial, además. Yo no pensaría que las celebraciones en nuestro país, teniendo en cuenta que lo de Stonewall fue en el 69, serían en el Perú desde los 70, quizás, y públicas. Sin embargo, la cosa no es tan así. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, según la historia del mall, la primera conmemoración del Orgullo se hizo como en el año 83, pero fue algo cerrado, en el teatro segura, digamos así, con protección policial y todo el asunto. O sea, fue la primera vez que se conmembró el Orgullo, pero a puerta cerrada y de noche. O sea, algo totalmente distinto del Orgullo, en realidad totalmente contra la victoria. Claro, porque normalmente lo del Orgullo, la idea es que salir a plena luz, por eso es que en otros países las marchas se realizan a partir del mediodía. O sea, cuando la convocatoria es a las 12 del día, porque la idea es estar a pleno sol y en verano. Aquí, bueno, las primeras convocatorias, que fueron en los años 80, fueron siempre puertas cerradas, en lugares, o sea, no abiertas al público y, digamos, siempre en las tardes. Porque era otra circunstancia, o sea, el Perú de los años 80 no era Nueva York en los 70 tampoco. O sea, en realidad no es un rollo de que los precursores del movimiento gay y lésbico acá fueran clóset, aunque en particular sí lo eran, ¿no? Sí lo eran, pero además, digamos, nadie, aunque no lo fuera el clóset, hubiera podido atreverse a hacerlo en la calle. O sea, no hubieran dado permiso, hubieran sido víctimas de agresiones, o sea, Lima en los 80 era muy agresiva más, no te olvides de en esos tiempos, todo el mundo asociaba más a la homosexualidad con el VIH. La peste rosa. La peste rosa, o sea, era, digamos, no solamente decir que tenías VIH, sino era casi proclamar, no, perdón, no era solo decir que eras gay, sino prácticamente proclamar que tenías VIH y decir públicamente que eras homosexual. Y entonces, si eso, digamos, hacía que la situación fuera mucho más complicada, o sea, no sé, porque yo no estaba en el mono en los 80, todavía estaba terminando el colegio o en la universidad, pero, digamos, sé cómo era el ambiente, o sea, digamos, no hubiera sido posible en esas épocas, salvo, digamos, que hubiera habido algo, algún milagro extraño. Además, que creo que no hubo casi en otras partes de América Latina tampoco celebraciones del orgullo en los años 80. Bueno, en México, pero claro, México, obviamente, no es Perú, pues. No es Perú y está mucho más cerca de Estados Unidos, entonces, y me parece que en América Latina, en Sudamérica, para ser ya más preciso, no hubieron celebraciones del orgullo en los años 80, salvo así, o sea... Oscuras, escondidas. Extraño celebrar orgullo a las escondidas, pero ni modo, no había detrás. Ahora, la primera celebración, de acuerdo a lo que me contaba Óscar Ugarteche y algunos de los sobrevivientes del mall de aquella época, fue en el teatro La Cabaña, con un montaje del Beso de la Mujer Araña. Sí, bueno, en realidad, también, además, se supone que un cantautor gay, Richard Villalón, que ahora vive en España, también cantó esa vez. O sea, hubo, digamos, como una velada artística, digamos, en esa oportunidad. Además, el Beso de la Mujer Araña era de... Lo montaban, lo actuaban dos de los fundadores del mall también, ¿no? Beto Montalva y... Pipo, Pipo Hermeño. Entonces, sí. Del Teatro del Sol. Sí, del Teatro del Sol, que era una obra muy contestataria para la época más... Yo la llegué a ver unos años después y ellos se aparecían desnudos en gran parte de la obra. Y, digamos, como que era muy fuerte para aquellos tiempos, ¿no? Claro. Pero, además, con un aire mucho más íntimo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que me contó Oscar Huartecha en algún momento, era que terminada la función, se apagaban las luces y una voz desde detrás del telón decía... Esta es la celebración. Esta es la celebración del Día del Orgullo Gay. Y... Sí, él no, porque nadie se te olvidó dar la cara. Bien irónico. Bueno, para los que no sepan, además, el primer pronunciamiento del MOL le pone el nombre de la organización Movimiento Homosexual de Lima. Bueno, incluso algunas versiones dicen que no era Movimiento Homosexual de Lima, sino Movimiento Homosexual de Liberación, como se solían llamar, además, los movimientos gays de ese entonces. Pero, ¿por qué este nombre? Porque ninguno de los fundadores del MOL se atrevía a firmar el primer manifiesto con su nombre. Claro. Y la primera aparición, además del MOL, que fue en una mesa redonda que se organizó en el local del Diario de la República, los fundadores del MOL y conferencistas, además, aparecían de espaldas. Ajá. Bien loco pensar en el orgullo en esos términos, ¿no? Incluso, pero en realidad no era tan extraño pensando que eran los años 80, porque yo recuerdo que incluso una vez me entrevistaron en televisión, una de las primeras veces que salí en el año, ya en el año 2000, supongo, y me entrevistaron desde mi penumbra. ¿Qué? Ahora, es que es distinto, pues, o sea, las circunstancias son diferentes. Claro, pero además el Perú regresaba en los 80, regresaba en la dictadura militar, empezaba el terrorismo, el conflicto armado interno. Había mucho miedo, la gente, y además la gente, digamos, tenía que preocuparse mucho más en sobrevivir que en otras cosas, porque no te olvides de la inflación, de los precios que subían a cada rato, que uno no sabía si iba a tener plata para comer al día siguiente. Y habían, digamos, las explosiones, el miedo, la gente ya no iba al cine, la gente no quería reunirse por el miedo de eso, del terrorismo, ¿no? Entonces, las circunstancias no eran las más propicias, digamos, para que surgiera un movimiento más, que no había tampoco mucha gente que fuera gay a tiempo completo. O sea, la mayoría, digamos, tenía como la convicción de que en algún momento se iba a tener que cazar. Oscar Huarteche, fundador del mall, estuvo casado. Entonces, eso era, digamos, lo que se esperaba es tenerse que casarse y que tu vida gay fuera un fin de semana de vez en cuando con algún chico o ir a un bar o una hipoteca a escondidas. Entonces, no había gente que viviera su... no había gente como tú. Eran rarísimos, digamos, que a los 20 años se asumieran gays, entonces, y que no tuvieran que pagar además un altísimo precio si lo hacían. O sea, que te boten en tu casa y ver cómo conseguías trabajo en esa época donde no había trabajo. Ahora tú puedes conseguir trabajo a los 20 años, puedes tener un trabajo y vivir por tu cuenta. En 1987, 90, ¿quién, qué joven de 20 años podía vivir por su cuenta? ¿Dónde? Claro, aunque sí es un costo que asumió la segunda generación del mall, ¿no? Aldo Araujo, Quique Bocio, que fueron, digamos, los primeros gays junto a algunas otras lesbianas que fueron el rostro público del... Y, bueno, y también pagaron las consecuencias de, digamos, de probablemente no haber podido desarrollar una carrera. No haber tenido la posibilidad. O sea, incluso muchos de ellos se arriesgaron, digamos, a vivir fuera del club, a vivir en pareja, a tener su propia vida independiente. Pero eso les ha costado mucho. Tú sabes, la situación de muchos de ellos es que juntamente no lograron tener, digamos, seguridad social y todas esas cosas. Digamos que lo... O sea, sí pagaron un precio por eso. Que muchos, la mayoría no ha estado dispuesto a pagar además. Claro, y que es un precio que mi generación finalmente no tiene que pagar gracias a ellos. Gracias a ellos, exactamente. Ahora muchos jóvenes pueden sentirse... Pueden, digamos, pensar una vida gay a futuro. O sea, pensar en que algún día estarán con una pareja, si es que quieren tener pareja, y que van a llegar hasta el fin de sus días sin tener que ocultarse. O sea, y pueden trabajar siendo que todo el mundo sepa que son gays y todo lo demás. Lo cual no pasaba hace 20 años, obviamente. Claro, ahora, por ejemplo, revisando las cosas que se publican en el Facebook, en el Twitter, hay muchos gays jóvenes de mi edad, 23 años, 24, 25 o poco menos, que lo que suelen decir es este... No, yo no voy a ir a la marcha del orgullo porque es una marcha de escándalo, de locas, de travestis, de gente llena de plumas y de lentejuelas. Y en lugar de ganarse el respeto a la sociedad, lo que hacen es estigmatizarnos porque hacen que todo el mundo crea que somos iguales. Sin embargo, desconocen un poco cuál ha sido, digamos, el itinerario, los pasos que se han recorrido para que lleguemos ahora al 2012, a la decimoprimera marcha del orgullo, con carros y strippers y eds, y gente con cocinas políticas y con batucadas. ¿Cuál ha sido un poco la historia, los pasos que nos han hecho llegar a...? Que la primera, en realidad, no debemos olvidar que esa gente con plumas y lentejuelas fueron las primeras, fueron los más visibles, eran los únicos visibles en los años 90, por ejemplo. O sea, salvo los del mall, que eran 4 o 5 personas, a los únicos otros que se les veía en la prensa eran a Paco Ferrer, a Juan Carlos Ferrando, y a otros personajes, Coco Marucis, digamos, que eran, digamos así, de plumas y lentejuelas. Y que, por ejemplo, Paco Ferrer fue uno de los que convocó la primera manifestación del orgullo en la Plaza Francia. O sea, el Monde lo había hecho antes en el... ¿94? En el 95, por ahí en el Parque Kennedy. Digamos, pero el que llamó más, digamos, a la prensa, porque era conocido, digamos, Paco Ferrer, dijo, voy a celebrar el orgullo en el 28 de junio del 98, en la Plaza Francia. Y eso es convocatorio porque, además, en esa época todo el mundo se reunía en la Plaza Francia para protestar contra Fujimori, digamos. Era un sitio de reuniones de protesta. Pero, además, la Plaza Francia era, en esa época, y bueno, creo que ya se ha perdido un poco, ¿no? Pero era un espacio de reunión y de ligue gay. Claro, además, o sea, porque habían dos discotecas muy conocidas, el Imperio y después el Queen, que quedaban ahí a una cuadra, media cuadra. Y la gente salía y se juntaba ahí, hacía tiempo, incluso tomaban ahí... Los previos. Los previos antes de entrar a las discotecas. Entonces, como era, digamos, el punto de reunión de los gays, Paco Ferrer llamó ahí. El mall, entonces, vio, digamos, que era estratégico sumarse, ¿no? Entonces, sumaron a Paco Ferrer, hicieron esas primeras celebraciones que fueron del 98 al 2001. Donde era... se convocaban después de las 6 de la tarde, porque era para esperando que la gente saliera y trabajara o estudiar. Porque era el mismo día 28. Ya cayera martes, miércoles, el día que cayera. El día que fuera. Se reunían, convocaban a las 6 de la tarde. En realidad, comenzaba a pasar a las 7, 7 y media de la noche o a las 8, incluso empezaba. Y entonces... Y era, digamos, una concentración a oscuras. Digamos, porque la plaza estaba a oscuras. Solamente había un poco luz en el escenario y... Era totalmente diferente. Como además, el clima... Todavía era invierno de verdad, no como el de ahora. Y llovía, lloviznaba, con frío y todo el asunto. Era un poco heróico estar ahí esas horas de la noche. Pero, digamos, era por lo menos ya era abiertamente, no era en la calle, ¿no? ¿Y qué había en estos actos? Había, bueno... Al principio, lo que después se fue mejorando con los tiempos, era... Hablaba mucha gente. Hablaba del movimiento de derechos humanos, de las feministas. Y algunos se mandaban con discursos de media hora, que la gente ya no sabía qué hacer. ¡Qué mierda! Sí, porque... Sí, yo recuerdo... ¡Qué corréicos! Sí, así largas, y hablaban, y hablaban, y hablaban. Como si estuvieran dando una conferencia en un salón de clase y no era el caso, ¿no? Claro. Y eso se combinaba a veces con algunos shows de artistas de discoteca, o Fraudiamanta, por ejemplo. Todavía no era Fraudiamanta en esos tiempos. Se llamaba Diamanta nomás. Y hizo algún show alguna vez, me acuerdo, con música electrónica. O sea, después Paco Ferrer se presentaba, había Jessica Bayón, que hasta ahora sigue... Una cantante lesbiana. Cantante lesbiana de hace... De música criolla. De música criolla, hace muchos años se presentaba y cantaba. Y también el dúo Cantares, que era también uno de los activistas antiguos del MOL, y que hasta ahora siguen más o menos vinculados al activismo. Y así, diversos grupos que se presentaban, cantaban y todo. Y bueno, y había música, digamos, en los parlantes, y al final todo el mundo terminaba cantando a quién le importa. Es el cierre de la marcha. No, el cierre, digamos, de la celebración del 98 al 2001. Y creo que después se continúan las marchas. Ahora, uno de los libros que publicó el MOL, como en el 2000, narra que en una de esas primeras concentraciones había carros, guardatropas resguardando, que había un helicóptero y como 100 policías. Probablemente. Llegué, yo fue el del año 2000. Y también hubo policías, pero no tanto, y hubo más gente, ¿sabes? Fácil, había unas 600, 700 personas, digamos, ahí frente al escenario. Y era, digamos, como que todo el mundo pensaba, digamos, ya qué bien, ¿no? O sea, por lo menos ya se está, de alguna manera se conmemora el orgullo, ¿no? Bueno, así sea de noche. Así sea de noche, pero también siendo un día de semana, no era bien difícil que si lo hicieras más temprano hubiera gente. Entonces, por eso es que la primera marcha del orgullo se buscó a propósito de convocarla un sábado. Y se convocó para el sábado 30 de junio. ¿De qué año ya estamos hablando? Del año 2002. Pero no se pudo hacer el 30 de junio porque hubo un partido de fútbol y la policía dijo que no podía garantizar garantías. Pero además se estaba pidiendo, yo por ejemplo, en esa época yo estaba en el colegio, aunque no crean, ¿ya? Y obviamente ya sabía que era, que era rosqueta, me llevaba cuentas, qué miedo, tiempo antes. Y yo recuerdo haber visto a la gente del mall en los noticiarios enfrentándose con el alcalde de Miraflores. Que negó el permiso para que la marcha sea de Miraflores. Te tenía un apellido bien extraño, no sé qué, espantoso apellido. Kruger, Kruger espantoso. Kruger espantoso, de acuerdo. Claro, porque originalmente pensaron hacer la marcha como había sido la primera concentración en el Parque Kemi. Querían hacerla por Larco y Benavides y... La ruta del Corso de Wong. Del Corso de Wong, más o menos. Qué nervios. Y entonces, pero no hubo, no nos dieron permiso. Y entonces, eso también jaló prensa, ¿no? Porque sí, que sí debe hacer la marcha, que los vecinos de Miraflores se van a poner, que no, que no sé cuánto. Pero los vecinos de Miraflores mandaron cartas al alcalde, que no, que no es posible, que eso sería un pecado inmoral y no sé cuánto así. Y entonces, todo... Pero tenemos que agradecerles, en realidad. Sí, tuvo una discusión en los medios, que digamos que... Y Juan Carlos Fernando, que digamos que concentraba, digamos, llamaba a la gente de los periódicos, de la televisión, y hablaba, y junto con la gente del mall, ¿no? Entonces, finalmente nos cambiamos al centro, y esa vez partió del Museo de Arte. O sea, la concentración fue llegar al costado del Museo de Arte. Hasta la Plaza Francia. Y la idea fue hasta la Plaza Francia. O sea, fue todo Wilson hasta el cruce con Colmena, y luego regresando por Wilson para la Plaza Francia. Y digamos, esa vez hubieron 100 personas en la marcha. ¡Wow! Poquitísimo. Sí, al principio todo el mundo estaba nervioso, o sea, porque estaba... Juan Carlos se fue caminando desde el 28 de julio, creo, porque... Caminando con sus globos. Y Aldo a su lado, y la demás gente del mall, digamos, María, todos los de siempre, digamos, el grupo antiguo del mall. Y yo fui en mi carro, porque no tenía otro carro, digamos, donde lo habían puesto los parlantes y todo el asunto. Un carro es un carro chiquitito, ¿no? Claro, o sea, en realidad, la primera marcha se hizo... Fue una marcha más... Fue con lo que se venía en la mano. Como que se venía en el puncho de la gente que estaba. Claro, porque recuerdo que incluso la música todavía la pusieron en cassette. Y la casetera sonaba a través de esos parlantes así de cono que estaban sobre mi carro. Y pusieron... La primera canción con la que arrancó la marcha fue una de Ereyshul, A Little Respect. ¡Ay, qué linda! ¿La tenemos? ¿Podemos ponerla durante... Como cortina... Acá en el Switcher están haciendo no sé qué cosa, pero no están viendo ni escuchando el programa. ¡Perfecto! Bueno, sí. A ver, ¿qué canción? Fue un poco de respeto a Little Respect Duration. Fue, digamos, la canción con la que arrancó la marcha. Porque ya por fin estaban todo el mundo, ya se contaron, ya, ¿a qué hora salimos, a qué hora salimos? Estaban esperando a que llegue mi carro con la música porque estaba en el... me enredaba en el tráfico, no podía pasar. Finalmente logré pasar, entré y me coloqué en medio de la gente y comenzaron a poner... pusieron el cassette y sonó la música y ya arrancamos y salieron caminando con Carlos y Aldo adelante. Y los demás del mall estaban, pues, Ruth, María... no me recuerdo, no recuerdo más que gente de esos de dos tiempos, muchos de los de mayoría y que ya no están. Y, bueno, y comenzaron a caminar por la... alguien lanzó un huevo, me acuerdo. Que fue lo único que pasó. Me acuerdo que desde el carro vi que un huevo se estrelló delante de Aldo. Y después, nada, la gente se paró en las veredas a mirar. Algunos pasaban en carro y le gritaban cosas a Juan Carlos Ferrando. Algunos le decían... Algunos le gritaron cosas malas, no sé, diciendo, por ejemplo, si estuviera vivo tu papá no te atreverías a hacer eso. Y entonces la aplaudieron, me acuerdo. Y Juan Carlos fue con su hermano que estaba en silla de ruedas. ¿Con Chicho? Sí, y te vio esta en silla de ruedas. Y comenzaron a caminar y comenzó ahí todo el mundo detrás. Y al final llegó un carro que era una limusina blanca con dos vedettes en el techo. Que porque era de un local, el Scarlet, donde Juan Carlos trabajaba, ¿no? Y entonces mandaron como el apoyo, digamos, a esta limusina. Fue uno de los... el único carro, creo, que hubo, digamos, albólico. Y en la primera marcha. En la primera marcha, luego gente. Algunas gentes con pancartas. En realidad había más gente a los alrededores. Porque yo había gente que yo conocía que eran gays. Algunos chicos que iban a los talleres en las veredas mirando. O con sus cámaras fotográficas. ¿Qué es algo que suele suceder hasta el momento? O sea, media marcha va por la pista. Y la otra mitad de la marcha está tomando fotos. Está acompañando desde la vereda. Me acuerdo que uno de los chicos que eran del colectivo Paréntesis, que después tuvieron una etapa estelar, digamos, que eran de la Católica, igual que Gepuc. Estaban por ahí también corriendo con un chullo y me acuerdo con su cámara fotográfica. Y los de Gepuc, que en esos tiempos era el grupo más grande en internet, digamos, llegaron dos nomás. Néstor y Remo corriendo con una pancarta de chamano, digamos, de esas con las que se pega papel sobre tela. Ajá. Y entonces corriendo llegaron, cuando ya la marcha estaba a la mitad, y llegaron también de Perú es gay y de Gay Perú, creo que eran las primeras páginas web que había. No, de Gay Perú, que era de las primeras páginas web de esos tiempos, también llegaron. Uno llegó con una drag vestida, pero a pie. O sea, no había en carro ni nada. Y ahí, pues, y ya luego dieron la vuelta y regresamos a... Wilson se dio el regreso y entramos a la Plaza Francia y ahí ya sí estaba la, digamos, el estrado y había como tres veces más gente que en la marcha esperando. Entonces, y ahí otra vez, la marcha, cuando habrá empezado cuatro y media de la tarde, y el show, digamos, la parte del espectáculo de la Plaza Francia comenzó como las seis y media, ya de noche. Y otra vez, digamos, la celebración terminó como las ocho de la noche. Igual, este, música. Música, algunos discursos. Ya se habían dado cuenta que los discursos muy largos no pegaban, ¿no? Entonces la cosa era hablar poquito y poner más música, lanzar arengas, la gente aplaudía. O sea, creo que fue una de las primeras veces que, por ejemplo, Canal N mandó una unidad móvil para colocarse allí para transmitir. Y transmitieron por televisión, digamos, todo lo que pasaba en la Plaza Francia. Obviamente la gente tampoco no quería que le enfoquen mucho. Entonces trataban de huir de las cámaras de televisión. Pero fue divertida la primera marcha, o sea, y todo el mundo, después de que termine, por fin, o sea, lo logramos. Pero en el mall no todos estaban tan convencidos de que el 2002 fue el momento de hacer la primera marcha. Claro, lo que pasaba es que el año anterior ya se había formado lo del FREDIF. El frente por el derecho a ser diferente. Que digamos que había, nos había hecho ver al mall que había más gente. O sea, que habían otros grupos que habían surgido y, digamos, y cómo la internet había permitido que la gente se agrupe. O sea, repentinamente, digamos, por eso el grupo estrella era GPUG, ¿no? O sea, que decían que tenían como 500 participantes. Y, digamos, y habían otros grupos que de repente nos habíamos conocido por primera vez. En el mall siempre habían pensado que éramos los únicos. Y entonces, porque de hecho lo eran hasta ese momento. Hasta el 2000. Hasta el 2000. Y el 2001, cuando se convocó esto para hacer la campaña por la constitución que nos incluye y todo, de repente nos dimos cuenta que había otra gente, que había en otros grupos. Entonces, eso, digamos, le dio la idea a algunos del mall que se podía ya hacer una marcha. Porque también pensaban, si vamos a salir solo la gente del mall, van a ser 20 personas caminando por la calle. Y entonces, como que era un poco, digamos, vergonzoso, tomando en cuenta que ya las concentraciones en la Plaza Francia iban 500 personas. Y además, había una discusión adentro que si era el momento, que si debía hacerse una marcha, de que por qué hacer una marcha, por qué no seguir con las concentraciones nada más, que ya estaban, como digamos, como que la gente ya se había acostumbrado, ya bien estaban saliendo mejor. Entonces, hubo una discusión. No todos estaban de acuerdo con la marcha, pero al final se hizo. En el 2002 se logró sacar adelante y salió. Y las tres primeras marchas fueron organizadas por el mall. Fueron organizadas por el mall, además, contando con algo de dinero para el caso, ¿no? Porque creo que se logró, digamos, convencer, digamos, conseguir donaciones para poder hacer la marcha. La segunda fue mejor organizada, más bonita. Además, surgió la red TLGB. Que fue una red de organizaciones impulsada en ese momento por el mall, que hasta ahora existe. El mall desde hace varios años no es parte de esta red, sin embargo... Y en la segunda marcha lo que sí cambió totalmente fue el recorrido, porque comenzó la plaza por San Martín y solo hasta la plaza Francia. Tan chiquita. O sea, dimos una vuelta a la plaza Martín, dimos dos vueltas a la plaza Martín, enteraron en la colmena y ahí a la plaza Francia. ¿Qué? Fue chiquitísima, cortita. Y además, extrañamente en realidad, creo que fue hasta menos gente que en la primera vez. Lo que sí fue mucho más vistosa, porque lo que contribuía en vistosidad fue que, digamos, en esos tiempos había un proyecto que estaba impulsando la red TLGB, de la cual el mall también era parte en esos tiempos, y se llevaron un montón de pancartas multicolores que decían los nombres de los diversos grupos. Y en ese momento, no sé cómo habían como veintitantos grupos. Algunos eran de dos personas o de tres personas, pero habían un montón de grupos y entonces se veía un bosque de banderas de colores avanzando así, digamos, muy ordenadamente y en grupo. Luego un grupo de gente, la gente del mall, y el mall tenía un camión, un carro lególico que abría la marcha. Entonces, era muy vistosa, pero pequeña. Y además, como tuvo un corto recorrido. Y además fue porque comenzó más temprano, comenzó a las tres de la tarde. Y a las cuatro y media ya estábamos en la plaza Francia. Y esa vez también terminó más temprano, pero sí, digamos, fue, digamos, comparada con la anterior, que no habían habido pancartas, ni muchos colores, ni nada de esas cosas. Está aquí, sí, el primer camión del que había puesto el mall estaba muy decorado. Había bastante música. Lo de la red con sus banderas multicolores y todo. Ahí es donde empieza la trenza. Claro, y comenzó la trenza, claro. Para esto, para los que no hayan ido a ninguna marcha. Bueno, creo que en la última no ha estado la trenza, pero... Creo que debe estar bien vieja la trenza, si es la misma. Sí. Sí, pero... Cuéntales un poco, cuéntale un poco a la gente que es la trenza. Lo que pasa es que hubo un proyecto de que MOL y la Fundación Ford, y de lo que surgió, digamos, el impulso para la formación de la red peronante LGV, y a la vez para el primer festival de la diversidad. El festival Suéltate la Trenza. Sí, que fue Suéltate la Trenza porque si es un concurso... Ya pon tus trapitos al sol. Pon todos tus aprietos, pon... ¿Cómo es? Suéltate la Trenza, pon tus trapitos al sol, y no sé qué más decías. Digamos que lo ganó... ¿Cómo se llama el artista este? ¿Y Giuseppe? No, Giuseppe Campuzano con alguien más, era con... Bueno, ahorita no me acuerdo el premiso. ¿Con alguien? Con alguien, digamos, porque se lanzó un concurso para ver cuál iba a ser, cuál iba a ser, digamos, esta intervención urbana que iba a caracterizar al primer festival en el cual la idea era colocar esa trenza sobre la Plaza Francia y colgar ropa, lo cual se hizo, pero después de la marcha. Entonces, como para la marcha ya estaba lista la trenza, como invitando al festival de la diversidad sexual que iba a ser dos semanas después, entonces en la marcha también desfiló la trenza, que es una trenza multicolor de los colores del orgullo, que digamos si... Estamos desarmando el set. La iban a... La iban... La llevaban así, digamos, como un dragón chino la primera vez. Después comenzó a ser más divertido porque la llevaban corriendo como una... En las siguientes marchas, pero la primera vez fue, digamos, así como una larga trenza que fue llevada por varias personas. Entonces, fue bastante multicolor la segunda marcha, como te digo. Y además incluso en la Plaza Francia a veces hubo... Había pantalla gigante donde se repetía lo que estaba pasando en el escenario para que se viera mejor. Fue bastante espectacular. La segunda y la tercera marcha fueron así... El escenario fue muy bonito. Fue de los más bonitos escenarios que hubieron. Después ya no le había plata para eso. Luego, el bol deja de lado la organización... Deja la organización de la marcha y se la cede a todo el mundo, en realidad. A todos los que quieran sumarse, ¿no? Claro. Claro, lo que pasó es que en el 2005 hubo el encuentro nacional. Y se realizó en los primeros días de julio. Comenzó el 28 de junio. Tiene el orgullo. Un orgullo con una fiesta en el Hotel Bolívar. Y de ahí todo el mundo salió hacia el centro vacacional de Centro Min, por la carretera central, donde se realizó el encuentro que fue durante dos días. Tres días, o sea, viernes, sábado y domingo. Dice, la fiesta esa fue el 28 de junio en la noche, que fue un jueves. Y de ahí todo el mundo salió hacia Centro Min, ¿no? Y después del encuentro, digamos como que hubo desencuentros. O sea, el encuentro causó bastantes desencuentros, particularmente entre los grupos limeños. Y entonces, de repente, hubo una convocatoria para una marcha y otra. Y entonces, amenazaron hasta haber tres marchas diferentes. Tres convocatorias de marchas. A falta de una. A falta de una. Hubieron tres convocatorias de marchas porque unos decían, no, ya no la hacemos, ya hicimos el encuentro, ya para qué marcha. Y otros decían, no, pero sí hay que hacerla. Luego vinieron la gente de impares y dijeron que sí podían financiarse. Les pelearon porque dijeron que por qué debía, por qué un ONG que no era estrictamente LGBT debía dirigirlo. Y bueno, hubo toda una pelea al respecto. Y al final, todos los grupos se reunieron en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y pactaron, digamos, ya, no van a haber tres marchas, vamos a tratar de organizar una sola. Pero digamos que un poco se desentendieron y dejaron a un grupo de activistas que lo organizaran como pudieran. Y sin mucho dinero, salió la marcha. O sea, el 17 de julio, o sea, y bastante más tarde de lo que se había acostumbrado, una marcha se convocó y se diseñaron el afiche, digamos así, entre, grupalmente. O sea, hubo una reunión, le dijeron a un chico que es artista, a Adrián Hilave, haz esto, dibújalo otro y ya, salió el afiche y un lema bien largo, como eran, que además era copiado de las, que era copiado de las feministas, que era eso, mi cuerpo es mío, no de la iglesia ni del Estado. Alguien me está llamando, no puedo creerlo. ¿Alguien que te está viendo, quizás? Tenía, no lo creo. Es mi mamá que seguramente está llamando y dice, no, porque no le avisé que tenía que ir tarde. O algún fan que quiere que le mande saludos. Seguramente, como Franco Cabrera. ¡Qué nervios! Tu amiguito. ¡No! ¡No, qué horror! ¡Qué horror! Pero, por ejemplo, todo este itinerario, y ahora, por ejemplo, las marchas son organizadas, ya no por el mol, sino por un grupo de activistas bastante amplio, que se denomina el Colectivo Marcha del Orgullo, que todos los años nos reunimos desde mayo, más o menos, para pensar cuál va a ser la fecha de la marcha, el lema de la marcha, el afiche, el programa, conseguir los fondos, todo. No, porque mucha gente tiene ideas así extrañísimas sobre la marcha, que la marcha la organiza un grupo de locas financiadas por ONGs extranjeras, que quieren colocar una agenda oculta y utilizar a los que van. Cada vez la marcha ha tenido que buscar sus recursos, y siempre han sido bastante escasos. O sea, algunas ONGs donan a veces los afiches, o, digamos, volantes, o algunas pagan, digamos, el sonido, digamos, ¿no? Pero no es que, además, que haya muchas ONGs que tengan mucho dinero ni que se estén muriendo por financiar la marcha. Por apoyar, exacto. Y las discotecas, lo único que se preocupa es llevar su carro alegórico propio y no más. Lo único que les interesa es saber qué fecha es y listo. O sea, tampoco es que colaboren económicamente. Al principio, como te dije, en esa marcha, la del 2005, sí hubo cierta colaboración de algunas discotecas. Pero después, que hayan dado dinero, ya no más. Y así, pues, o sea, la marcha se organiza por este colectivo, que lo que hace es tratar de juntar algo de dinero y tampoco es que, bueno, establecer la fecha, sacar los permisos, convocar, llamar a la gente y ya después, la marcha, lo que se trata es que el que quiera vaya, ¿no? Y además expresar lo que quiera, porque por más que los activistas coloquemos un mensaje, que es el que nos interesa, digamos, colocar como movimiento, la realidad de la marcha es de todo lo que va. De todo lo que quiera ir y de todo lo que quiera expresarse. Por eso a veces no entiendo cuando la gente dice, no, ¿por qué voy a ir si van esos con plumas y todo? Pero anda tú sin plumas y ponte allí. O sea, ¿por qué vas a dejar que la marcha sea de ellos? También es tuya. O sea, y además, siempre puede ser que sean los más vistosos, pero habrán, ¿qué? 200, 300 personas, digamos así, digamos en plumas y lentejuelas, por ponerlo. ¿Y cuántas personas van en la marcha ahora? 5.000. Entonces, los otros 4.500 somos los demás, o sea, la gente que va como quiere ser o como le interesa ser. Pero además, ninguno es más importante que el otro. Entonces, la idea es que no tienes por qué renunciar a tu derecho de estar allí o decir por qué, si ellos van, yo no voy. Vamos todos. Muéstrate tú cómo eres, él como él y ella como es. O sea, todo el mundo va como quiera ir. O sea, porque dejarse, o sea, retirarse, es decir que yo no me junto con este, pero ¿por qué? O sea, digamos, se supone que la idea es estar todos juntos. O sea, no todos somos iguales, pero sí a todos nos afecta la discriminación igual. Entonces, por un día al año, por lo menos tratemos de respetar la diversidad y ser, digamos, ser tolerantes o aceptar la diferencia. Ahora, además, una de las cosas más locas de la marcha es que justamente la marcha y en general los primeros, los primeros espacios de celebración del orgullo, de celebración más pública, no han sido impulsados por, este, los seriecitos ni los corredillos ni nada por el estilo. Han sido impulsados por, por decirlo de algún modo, por los emplumados. Han sido impulsados por, este, Paco Ferrer, por Juan Carlos Ferrer. Y incluso el mall está andando muy de acuerdo en un primer momento. Eso es lo que más me llama la atención. Claro, lo que pasa es que como ellos, esas personas, digamos, más visibles, eran las que siempre las sufrieron más. O sea, como a veces les digo a los chicos que van al mall, los gays, digamos así, que no usamos plumas ni lentejuelas, porque no nos gusta, porque queremos, etcétera, podemos pasar disimulados bien fácil. O sea, basta con que no digas que eres gay y la mayoría no tienen por qué darse cuenta. Las otras personas sí, digamos, porque es su manera de ser y su vida es mucho más difícil que la nuestra. Entonces, ellos han sido generalmente los que han impulsado y nosotros nos hemos ido detrás y después nos hemos apropiado de todo porque probablemente por esa facilidad que tenemos de pasar disimulados podemos tener a veces una mejor educación, más dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que ellos han empezado la pelea y, digamos, y dieron la primera cara, primero la cara, digamos, y rompieron el frente, nosotros venimos detrás y ya, digamos, con las cosas ya empezadas la podemos llevar por otro camino, construirlas mejor, no sé. Pero, digamos, ellos han sido los precursores, ellos nos han impulsado, ellos han sido, digamos, como decir, la vanguardia del movimiento y que después, digamos, no tendríamos que apartarlos, tenemos que pelear juntos. Probablemente no queremos lo mismo, porque con el tiempo, aunque eso no se conocía en el año 90, lo de la orientación sexual y la identidad de género, que ahora es, digamos, el rollo, probablemente la razón por la que nos discriminan sea distinta, pero eso lo sabemos a nivel teórico. La gente no se da cuenta. O sea, de que... Hacia afuera igual todos somos maricones. Igual todos somos maricones. El travesti que lo que desea es vestirse con la ropa que le da la gana porque rechaza lo que le ordenan que, digamos, la sociedad que tiene que ser por ser hombre, o, digamos, a la lesbiana que es más masculina porque así se siente y no quiere ser la mujercita que indica la sociedad, o el gay que está de acuerdo con eso, pero siente que le atrae a otro hombre, o la lesbiana que también está de acuerdo con lo que la sociedad le dice de cómo debe vestirse de mujer, pero le gusta estar sexualmente con otra chica. Entonces, puede ser que eso sea distinto, pero para la sociedad al final siempre somos maricones y machonas, como tú dices. O sea, entonces, hay que pelear juntos, pues. O sea, digamos, las diferencias se pueden resolver a nivel teórico cuando nos reunimos entre nosotros en, no sé, en algún taller y todo. Ahí podemos discutir qué orientación sexual, qué identidad de género, qué expresión de género, todo lo que queramos sacar. Pero frente a la sociedad igual tenemos que pelear juntos. O sea, no hay... Me parece que no hay de otra, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, como nuestro amigo Franco Cabrera, por ejemplo, que no hay discriminación, ¿no? Casi casi que si te discriminan es porque te dejas o porque quieres, pero que de modo real discriminación hacia gays, hacia lesbianas, no hay. Que el respeto se lo gana a uno y que, por lo tanto, no es necesario seguir haciendo marchas y manifestaciones públicas y todas esas cosas. Claro, si interiorizas que hay partes de tu vida que son feas, malas, o que no debes mostrar en el público, entonces ya sientes que no hay discriminación. Pero claro, te niegas a tomar de la mano al chico que te gusta, te niegas a besarlo en la calle, si sientes que es tu sexo de... Cuando tienes sexo tiene que ser solo entre cuatro paredes de oscuras y el único lugar donde puedes comportarte como quieres es en una discoteca. Entonces, claro, normalmente no sientes discriminación porque ya te has asumido que hay cosas de tu vida que no son visibles públicamente, que tienes que ocultar y ya pues... Que son malas. Que son malas y entonces las ocultas y te acostumbras a ocultarlas y ya no te sientes discriminado. Pero no es así, pues, o sea, lo que pasa es que siempre que tú tienes que hacer algo, que tengas que pensar dos veces para hacerlo y que tengas que decir, si lo hago me van a señalar, entonces estás siendo discriminado, pues. O sea, es diferente la discriminación que sufrimos gays y lesbianas de la de los trans, o sea, y de los travestis, o sea. Las. Las y las travestis. Digamos, no... En nuestro caso podemos encontrar la manera de disimularla y engañarnos a nosotros mismos de que vivimos en el mejor de los mundos. Pero no es cierto, pues, no es el mejor de los mundos. Uno no tiene derecho a ser feliz y no tiene que vivir con una vida mutilada. O sea, no tienes que estar ocultándote de los demás ni pensar, tengo que ser el doble de bueno para ganarme el resto. Entonces, esa no es la idea. Entonces, discriminación existe. Lo que pasa es que a veces no queremos darnos cuenta que está ahí. Y muchas veces es el no querer darnos cuenta lo que hace que nos salgamos del clóset o que no vayamos a las marchas, a las manifestaciones, y qué sé yo. En un país donde además ahora tenemos marchas del orgullo en casi todo el país. Este jueves, frente a Plaza Vida del Callao, en Quirón, este... San Espeña. En la avenida San Espeña, va a partir la primera marcha del orgullo de lesbianas, travesis y gays, del Callao. Este domingo, desde el... Buena parte de los compañeros y compañeras del MOL hemos estado en Huacho, en la tercera marcha regional de Lima Provincias. De todas las provincias de Lima que se han contado en Huacho para hacer su marcha. Y todos estos días son marchas en Trapó, en Loret, en Iquitos, mañana. Luego en Piura, el 28 mismo es en Piura, en Chiclayo y en Trujillo. Hay este... Hay marchas también. Dentro de una semana hay marcha en Ayacucho. O sea, hay marchas... En todas partes. En todo el país casi. Sí, y eso es lo bueno. Si... Que la gente se da cuenta que es bueno, por lo menos una vez al año, poder salir a la calle a plena luz y decir yo soy así y si soy gay, puedes aceptar frente a todos. Ya soy letiana, soy trans. Y no sentir vergüenza ni miedo de decirlo. Eso es un cambio interesante para alguien que, como a mi edad, digamos, sí supe lo que era no poder hacerlo antes. Y ahora sí. Entonces, lo que pasa es que muchos de los que dicen y se oponen son jóvenes que ya han llegado cuando las cosas ya eran más sencillas. Entonces también, ¿no? Pero que además los beneficios que tenemos... Sí, beneficios bien... Bien pendejos, ¿no? Porque, o sea, los beneficios que tenemos los jóvenes de veintitantos que tenemos la discoteca y que ya no intervienen en la... Ajá. Que ya no nos sacan a las tres de la mañana de la discoteca palazos para encerrarnos en la comisaría de Alfonso Ugarte, ¿no? O que tenemos nuestros saunas y las salas de video. Y hoy venden ropa especial para gays y otras cosas que han ido saliendo. Claro, pero o sea... Eso, que por ejemplo a mí me parece frívolo y todo eso, pero eso lo tenemos gracias a los gays que en su momento salieron a las calles y marcharon y toda la vaina. O sea, protestaron porque sabían lo que era que viniera la batida de la policía, que el serenazgo se fastidiara cada rato. Ahora, en la calle, digamos, es raro que porque ven a un grupo de chicos, aunque sea un poco raritos, así entre comillas, los serenos fastidien. O sea... Bueno, yo diría que no es tan raro, pero... Pero es mucho menos de lo que era antes. Digamos, y ahora, digamos, los chicos creo que se pueden sentar a conversar en la banca de una plaza y no viene la policía a decirle por qué se sientan juntos. Entonces, hay cosas que han cambiado, pero, digamos, no es suficiente. O sea, se tiene que seguir adelante. O sea, es el día en que no hayan diferencias. O que hayan diferencias, digamos, que seamos diferentes, pero que la ley no diferencie. Exacto. Que las diferencias no importen. Las diferencias no importen. O sea, que para la ley, seas más alto, más bajo, gordo, flaco, de cualquier color o de cualquier orientación sexual, la ley te trata igual. Y ahora no pasa eso todavía. Claro. ¿Qué es lo que tú sentiste en tu primera marcha del orgullo? O en tu primera participación en estos espacios públicos. La primera vez que fui en el año 2000, digamos, como que fue un poco más caleta porque era de noche. Como te dije, yo no estaba en el escenario. O sea, había otra gente en el mall que era más pública que en esos tiempos. Incluso Cristian Olivera, que fue uno que habló en esos tiempos. Me recuerdo junto con Darling Delfín. O sea, los dos. Que eran los representantes de la generación joven del mall. De la generación joven del mall. Joven de esa época. Joven de hace 10 años. De hace 10 años. De hace 12 años, creo. Y entonces yo estuve abajo con la gente. O sea, fue divertido. O sea, yo estaba todavía terminando de aceptar mis... No, aceptar mis actualidades, no. O sea, de aceptar el ser público, digamos. Entonces, yo abajo, desde abajo, me divertí. O sea, lo pasé fabuloso. Sobre todo ver que había tanta gente. O sea, porque 500 personas es bastante gente, ¿no? Que no eres el único. Que no era el único. Que habían bastantes otros como yo y de todas las edades. Me encantaba ver que habían ido los chicos que iban a los talleres del mall, en los cuales yo ya estaba trabajando desde el un año antes. Y me gustaba, porque muchos de ellos siempre hablaban de que tenían miedo, que no lo supieran sus padres y todo. Y fueron. Y se atrevieron a ir ahí. Entonces, eso fue lo que más me gustó. Entonces, y eso fue en el año 2000 y en el 2001 y en el 2002. En la marcha, muchos de los que sí habían ido a la Plaza Francia no se atrevieron a ir a la marcha, pero estaban caminando en los costados en las veredas. Y yo desde el carro viendo. O sea, me parecía emocionante. En ese momento, cuando está participando no se da cuenta que está haciendo historia. O sea, ahora, 12 años después, 11 años después, pienso que sí, pues fue un momento histórico. O sea, fue la primera marcha del Orgullo en Lima. Fue la primera vez que un grupo de gente salió por la calle proclamando que era gay, que era lesbiana, que era trans. Y entonces, y... Bueno, con el tiempo uno dices, ¿no? Qué interesante. Fue parte de la historia. Y te das cuenta cuando te empezamos a llamar justamente para entrevistarte sobre la historia de las marchas. Que son algo así tan... Sí, como digo yo, lo que me da miedo nomás es sentir que ya soy histórico. Bueno, pero también tiene su parte positiva. Tiene su parte positiva, digamos, eso del hecho de haber vivido los cambios. O sea, me gusta la época que me tocó vivir aquí en el Perú, digamos. O sea, el haber pasado de la oscuridad a la luz, el haber pasado del miedo y la vergüenza al orgullo. O sea, eso se dio en esta etapa que me tocó vivir en el mall. O sea, salido de las noches a los días, ya no te... que haya más gente que ya no siente miedo ni vergüenza de ser gay, de ser lesbiana, de ser trans. Eso es algo que no vi mucho en mi generación y que ahora la veo en las generaciones menos jóvenes. Y me gusta verlo contemplado en la gente que va al mohón, en los activistas, ese cambio. Entonces, yo espero que aquí a unos años más ya no haya nadie que sienta vergüenza ni miedo de ser lo que es. O sea, todavía hay, evidentemente. O sea, porque estamos viendo la realidad de Lima. En el interior puede ser que las cosas sean distintas. Entonces, y además también estamos viendo la realidad de lesbianas, de gays, que tienen la posibilidad de estudiar, que tienen una profesión, que tienen la posibilidad de ser más o menos independientes con su vida y eso les da, digamos, esa facilidad, ¿no? De enfrentarse a la vida de otra manera. Cosa que no sucede con las personas trans, por ejemplo. Ellos no tienen todavía esa posibilidad. Ellos y ellas no tienen esa posibilidad y entonces, eso es lo que se tiene que ganar, el que cada persona tenga la autonomía de vivir y pueda decidir vivir como quiere su vida. O sea, eso ha ido llegando para muchos gays y para muchas lesbianas jóvenes. Todavía les falta para las personas trans. O sea, que puedan ser, puedan vivir por sí mismas, no tengan que someterse a la prostitución si no quieren, que puedan estudiar una carrera y que puedan finalmente no decirle a su familia soy travesia, así es como quiero ser, soy trans y si no me quieren me voy y vivo por mi cuenta y no que las voten, o sea, y que las dejen sin estudiar y que todo lo que pasa como sucede ahora. Entonces, las cosas están cambiando. Yo confío que si le ponemos ganas y seguimos trabajando en eso, de aquí a 10 años la cosa va a ser mucho mejor. si estoy aquí vivo, espero, para cuando sea la vigisimo quinta marcha el orgullo, me encantaría que la situación que estamos hablando en esta noche sea totalmente distinta, ¿no? O sea, ya podamos decir que tenemos leyes que nos protegen, que tenemos reconocido los derechos de las parejas, la adopción, etcétera, etcétera, que dentro de 13 años, 14 años, ya va a ser un poco tarde con respecto al resto del mundo, pero espero que ya para la vigisimo quinta marcha ya lo hubiéramos logrado. ¿No crees? Sí, no, y además, igual, a mí me llena de esperanza en mi primera marcha la viví en el 2005, yo tenía 16, 17 años, estaba aún en el colegio, recuerdo que además tenía mucho miedo porque además había vio todo un rollo, todo un chon en el colegio e intentaba expulsarme por ser gay, ¿no? Y estoy vinculado a un público que ya en otros programas les contaré con detalle, pero sí, para mí fue muy muy liberador, yo probablemente no hubiera podido terminar el colegio exitosamente si no hubiera ido a esa marcha del orgullo, si es que no hubiera podido entrar en contacto con otra gente y sentir que no, pues, que no era el dicho raro, que no era el único, que había mucha más gente como yo y que no tenía miedo a salir a la calle. Y eso fue bien divertido porque la gente corría con la bandera por todo. Yo estaba en una de las banderas, justo el mall tiene una bandera enorme, ya de muchos, muchos metros y yo esa primera marcha, yo no era parte del mall ni nada por el estilo, este, pero estaba andando de un lado al otro yendo a qué hora empezaba la marcha y en una de esas me dijeron, oye, no quieras descargar la bandera y yo cogí un extremo y corrí. Y pasaban debajo de la bandera. Exacto. Nosotros cuando llegamos a la Plaza Francia pusieron la bandera y todos entraron por debajo de la bandera hacia la Plaza Francia. Sí, sí, fue una cosa así muy... Y como no había carnal de gordo, no había estrado ni nada, o sea, la gente hizo lo que quiso, o sea, esa vez en la marcha la gente se divertía, corrían de un lado para otro, o sea, fue bien lúdica y llegaron corriendo y al final en la Plaza Francia hubo, digamos, una pequeña, no sé, ceremonia, algo así, organizada por los activistas, pusieron la bandera en el centro y comenzaron a hablar, presentaron fotos de gente que había sido golpeada, víctima y también de, digamos, de personajes gays notables, lesbianos notables y se acabó porque se hizo con lo que se pudo hacer y fue, a mí de todas las marchas en las que he estado es una de las que más me gustó por esa espontaneidad porque finalmente no había nada totalmente acordado, o sea, simplemente la gente iba y así, y se divertía y fueron bastantes jóvenes de esos tiempos, claro, sí, imagínate, tú fuiste a los 16 años pero había bastante gente de 20 años que con mucha vitalidad porque fue una de las marchas en las que más han corrido. Sí. Por suerte yo también era algunos años más joven y podía correr con ellos. Fue una de las más emocionantes. Sí, porque me acuerdo como la gente corría y venía de arriba abajo. Claro, porque además levantábamos y bajábamos la bandera para que la gente pase por debajo, gritaban, se lanzaban arengas. Yo al inicio de la marcha además le había pedido, no me acuerdo qué grupo que tenía unas máscaras, les había pedido una máscara. Creo que las tres primeras cuadras se habría estado con... ¿No se tenía la máscara de oso? Sí. Sí. ¿Por qué oí? Sí. Pero los osos estaban con máscaras y habría soportado la máscara tres, cuatro cuadras, no más. Después en una de esas que estábamos jugando con la bandera y dije, a la mierda, con la máscara, la cogía, la puse en el bolsillo y ahí empecé a correr con la gente. Y estaba también la trenza que corría de un lado para otro, lo utilizaban para cerrar el paso de los carros. O sea, fue muy divertido. Y es un poco lo que nos gustaría compartir con todas y con todos este domingo. Este domingo es la... Este sábado. Perdón, este sábado. El sábado 30. El sábado 30 a la una de la tarde. Bueno, comienza la concentración en el campo de Marte y debe partir un rato después. Sí, esperamos que no tan tarde. La marcha de este año es la decimoprimera y el lema es La gran transformación sin nosotras, lesbianas, trans, gays y bisexuales. No hay inclusión social. Es la decimoprimera marcha, la organización colectiva Marcha del Orgullo. Partimos a la una de la tarde del campo de Marte. Quienes deseen, además, pueden salir con el mol. Vamos a tener esta bandera enorme que fue la que yo cargué en mi primera marcha hace... ¿siete años? Claro, siete años. Hace siete años. Quienes deseen vivir un poco esta... esa emoción que Jorge y yo les queríamos compartir esta noche, pueden ir directo al campo de Marte. Quienes deseen, no sé, cambiarse, desciarse, maquillarse, o simplemente chonguear un rato antes de la marcha, pueden pasar por el local del mall. La dirección es Mariscal Miller 828 Jesús María. Las repito, Mariscal Miller 828 Jesús María. Estamos a la altura de la cuadra 8 Arenales. Pueden pasar, la casa está abierta desde las nueve. Desde las nueve de la mañana. Más o menos. Así que, quienes deseen, vayan, las puertas están abiertas. Ayer hemos chancha para tomar desayuno, almorzar, qué sé yo. Exacto. Y lo otro que quería compartirles también es que la marcha de este año es probablemente una de las marchas que menos financiamiento tenga, contrario a lo que mucha gente cree. Y estamos haciendo los activistas, las activistas que estamos detrás de la organización, estamos haciendo una chancha para hacer posible que abramos con un carro o para ver si es que nos alcanza el dinero para cerrar con un escenario en la Plaza San Martín que es donde queremos cerrar la marcha. Y todas las personas que deseen donar pueden hacer sus donaciones a la cuenta de ahorros en soles del Banco de Crédito 193-1608-8371-078. ¿Sí? Les repito, ahorita va a salir la cuenta en la parte inferior de la pantalla 193-1608-8371-078. Es la cuenta ahorran soles del Banco de Crédito. todas las personas que deseen colaborar con la realización de la marcha de este año pueden donar a través de esta cuenta y nada, las y los esperamos a luna de la tarde este sábado yo quería agradecerte especialmente Jorge por ser parte de esta generación que empezó las marchas justamente. Sí, es agradable digamos eso sentir que comenzar es algo que sigue adelante y que va a seguir ¿no? O sea, de los 100 personas que fuimos en el año 2002 a los miles que somos y esperamos ser más todavía desde el año 2012 esperemos que la marcha siga creciendo y que siempre tengamos siempre vamos a tener que festejar el orgullo de ser quienes somos ¿no? divirtiéndonos reclamando de todas las maneras posibles porque el reclamo no tiene que estar digamos reñido con la diversión entonces uno puede reclamar y divertirse a la vez entonces esperamos que la gente vaya se divierta reclame haga fuerza se encuentre con los demás conozcan a alguien conozcan a alguien sientan que hay muchos más como tú que no eres el único pues si todavía hay algunos que creen que lo son y bueno y que digan por ese día frente a todo el mundo y a plena luz sí soy quien soy y no tengo vergüenza ni miedo de serlo ese es el mensaje con el que queremos cerrar esta edición de conducta impropia Jorge y yo solemos no tener muchas coincidencias al interior del mall pero creo que hay algo que nos une que es más fuerte que nuestras que nuestras diferencias que es justamente este sueño por un mundo mejor ajá bueno muchas gracias nuevamente Jorge por por haber impulsado este camino que que seguimos andando y que seguirá y que seguirá además esperamos muchísimos años más así que a marchar todos este sábado suéltense las trenzas saquen sus trapitos al sol vamos a exigir de Humala que cumpla con sus compromisos vamos a conocer gente a celebrar que este año salimos del closet que tenemos pareja o que no la tenemos o que perdimos a alguien por culpa de la homofobia y que no queremos que eso siga sucediendo en fin vamos simplemente porque nos da la gana nos vemos ese sábado una de la tarde en campo de Marte yo soy Infante eso ha sido Conducta Impropia y nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la noche con todo el orgullo de ser diferentes a plena luz buenas noches gracias